¡Viene! Tres, dos... Yo soy David Hernández y esto se llama... ¡Jaque, ma! ¡Suéltalo! ¡Oh! Parece que ya tenemos la primera llamada. ¿Quién nos habla? ¡Mapi, papi! ¡Mapi! Daniel. Tengo tu familia secuestrada. Si cuelga el teléfono, lo mato. No estoy relajando. Estamos aquí, frente a la casa del reconocido presentador de televisión, David Hernández. Edición especial, El Secuestro. Y con ustedes, damas y caballeros, El Secuestrador. Si era mía el que quería joder. ¿Por qué no te paraste frente a mí, eh? Basada en hechos reales. Yo nada más le estoy dando a la televisión lo que siempre ha querido. El morbo. Frank Perozo. Adrián Mas. Charlene Taule. Jaque Mate. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 22 de febrero a las 11 pm 10 Centro 8 Pacífico. Por cine latino.